Caramelo Caliente Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor he terminado Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor he terminado Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Y hoy romperé todas tus cartas de amor Y juro nunca, nunca más recordarte No más No más Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus besos para que sepas que ya no soy de ti Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor he terminado Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor he terminado Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor he terminado Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor he terminado Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Siempre ha comido caramelo, 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 caramelo Nuestro amor se terminó ¡Gracias!